¡Así es! ¡Atención! ¡Aquí en arriba! ¡Qué bueno que se venían los reyes por acá con nosotros! ¡Vamos a venir! ¡Particito con nosotros! ¡Ustedes están aquí! ¡Ok! ¡Sigan el pasito! ¡Me veremos enseñándoles! ¡Espera, por favor! ¡Para que no se ve! ¡Listos! ¡Listos! ¡Divise! ¡Un, dos, tres! ¡Sacos! 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 ¡No! ¡Sacos! ¡Sacos! ¡Y esta es la red por el estado! ¡Sacos con su serie! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡A verla que no se venían los de nosotros! ¡Vamos a venir con nosotros! ¡Venícitos! ¡Venícitos! ¡Vení! 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 ¡No! ¿Se lo primero? ¡La reina siempre tiene! ¡Sí se lo primero! ¡No pueden bajar! ¡No pueden bajar! ¡No pueden bajar! Los que tenemos otra vez la gente que se abone más y con un cero La gente que está bonito acaba de ganar lo que no pudiera hacer En un momento en un momento Y el político dice Dice ¡Un, dos, tres, dos! Se ve los del equipo ¡Cantan! 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 Lleva a condiciones para todos ustedes Bienvenidos a las bellezas Vamos a mano a protestaros Señoras Señoras Señoritas Señoras Indicen Uno, dos, tres ¡Cantan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!